Ah Ah Vi que yo ni me atarar hasta la mambo Me muestrame el camino que yo voy Oh Tú Veras en mi madre yo soy el metal Me voy a hacer cansa un poco mambo flan Soto carrocero sale en el escucho Oh yeah Ya Ya me canto mambo monororo man Tome mis tortitos papi ingo man Tengo mis tortitos papi ingo man Algo Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!